La Universidad de América de Santo Tomás fue instalada en la Villa de Santo Tomás un 1 de mayo de 1896. Reunidos en el Palacio Municipal de la Provincia de Chindivilcas, bajo la presidencia del alcalde, el inspector de instrucción y de las personalidades notables del lugar. Instalaron oficialmente la primera escuela de niñas con 19 alumnas, bajo la presidencia de la preceptora secretaria Claudia Pérez. Y se notó muchos años en locales anclados en diferentes partes de nuestra localidad. Gracias al esfuerzo de los nuevos nombres de institución, ministerial de su entonces, en el año 1860, en Piedra Nacional, en Nuevo Local, un lugar actualmente en el año 208, en el año 208, en la escuela fiscal de primaria de las mujeres, 802. La institución educativa Rosa de América de Santo Tomás. Muy bien, amacinos, amacinos, vamos a resumir con aplausos a esta bonita generación escolar, Rosa de América 57004, instalada en nuestra querida tierra de Santo Tomás. Con el aplauso de la directa concurrencia, con el aplauso de nuestras autoridades, que se ponen de pie, para saludar a Rosa de América, que de esta manera, saluda a nuestra querida tierra de 80 militas, en su cinturón intensificado de creación política. Con esa credencia, con ese paso marcial, saluda de esta manera, a la tierra de los coreanos de Nosa. Señoras y señores, la escolta de la institución educativa Rosa de América de Santo Tomás. Con ese paso de alarma, saludando a nuestras autoridades, nuestros estudiantes, los adivinos, muchos de los presentes, saludando a nuestra querida tierra, a nuestros cubiertas, en estos 197 años de su creación política. ¡Aquí están! ¡Tus hijos, chumpiritas! ¡En este nuevo aniversario! ¡En este presente año de Rosa de América! Señoras y señores, cuenta con 142 estudiantes en nivel inicial, 487 estudiantes en el nivel penaria, y 373 estudiantes en el nivel secundario, haciendo un total de 1.002 estudiantes. Rosalinos, Rosalinos, haciendo cuenta con 75 trabajadores, entre personal directivo, docente y administrativo, en los tres niveles. En los niveles de educación inicial y primaria, se labora con jornada escolar regular, y en el nivel secundario, se labora con jornada escolar completa, desde el año 2015. Señoras y señores, Rosa de América, haciendo su paso marcial, por la pista de su parte elegida. Efectivamente, Carlos, hay que mencionar y destacar la participación, de nuestras señoritas estudiantes, que el día de hoy, se hacen presente, para saludar a nuestra provincia de Chiquititas. Aquí está la alegración de estudiantes, señoritas, de esta importante institución, Rosa de América. Siente la paso, para ellas, en esta tarde, en esta tarde de fiesta, hoy estamos en fiesta. Aquí están tus hijos, aquí están tus hijos, Chiquititas. Con este saludo, con este paso, con el año, que saludamos, veinticinco, noventa y siete años, de creación política. Bueno, muchachos, hermosa presentación, Rosa de América, señoras y señores, con este hermoso batallón, jóvenes chumbirinicanos, que vienen, a rendirme, por supuesto, un justo homenaje, a nuestra lideraria tierra, chumbirinicas, en sus ciento noventa y siete años, de creación política. ¡Qué lindo! Buenas muchachos, felicitaciones. Rosa de América, señoras y señores. Nuestros docentes, señoras y señores, nuestro trabajo importante, nuestro nuestro, estamos detrás de nuestros docentes. Nuestros docentes, señoras y señores, secretario de Estado, director, el profesor Julio Sanzas, a las arcasas, como su director, el profesor Oscar Chávez, que hace el tema. Señoras y señores, señoras y señores, la diputada, acompañan a nuestros docentes, que vienen trabajando en las diferentes especialidades, en las diferentes asignaturas, que el día de hoy, ya sean presentes. Muchas gracias a nuestros docentes, del nivel secundario, del nivel plurio, que hace grande esta institución en la patria. Gracias, maestros. Aquí están, maestros de la institución educativa, 57004, Rosa de América, el executario. Gracias a nuestros maestros. Muchas gracias. Tenemos que destacar la participación y el trabajo coordinado de esta importante institución integrada, como institución educativa integrada, trabaja en el nivel inicial, final y saludaria. Y eso traerámos en perfecta y en las diferentes presentaciones que vienen realizando. Es así que nuestros profesores e iniciares, de primaria y secundaria, son los dos. Aquí están, nuestros docentes, de la institución educativa, 57004, Rosa de América, de San Luis de Tomás. ¿Cómo se marcha en nuestra tierra? ¿Cómo se refiere a chondes bíblicas? Se marcha con paso marcial, con el cuerpo y la cabeza, levantados, marcando un paso fuerte y firme. Al mismo tiempo, el paso izquierdo, el brazo derecho, se eleva con naturalidad y la vitalidad hasta la altura del hombro, volviendo una plaza. ¡Gracias!